¡Ja, ja, 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 ja! En mayo todo es fútbol en Cartoon Network. Y Copa Toon será más grande que nunca. No te pierdas tiempo extra. Un especial de Copa Toon con toda la temporada y dos episodios nuevos de Campeones Sendokai. Tiempo extra, lo mejor de Copa Toon. Domingo, por Cartoon Network.